La Unión Deportiva Porque tiene podería aéreo El conjunto asturiano Porque sabe que ese es uno de los aspectos A explotar en el partido, viene arriba David Costa Se acaba sacando Raúl Navas que es el que prácticamente Lidera esa sensación La revuelta de Borja Bastón al palo Mamma vea que Iotena del 9 del Real Oviedo La parada de Raúl Fernández Y al palo, estuvo ahí el gol de la temporada Pregunto Totalmente, y una de las paradas Ponerla más por delante pero con suavidad Esta es la de antes, mira Qué parada Qué bien Borja, cómo se le adapta con el pecho Y encima agarrado Que no es que tenga tiempo Para hacerlo, que tiene uno encima agarrándole Fíjate Qué parada, qué chilenón, qué todo Y lo de Molero